Esta iniciativa, gracias a la comunidad educativa, estudiantil y comunidad en general, tienen la oportunidad hoy de hacer ese reconocimiento al padre Juan Carlos Calderón Quintero, quien fue el impulsor de que en el Colegio Mariano Espina Rodríguez se estudiara de noche y mucha gente que estudió de noche hoy es profesional en la ciudad. Es por eso que la comunidad puede sentirse satisfecha y que le vamos a hacer el reconocimiento que el padre Juan Carlos Calderón necesita.